Creemos que la alfabetización mediática es un derecho democrático. Es un derecho democrático porque es el derecho a conocer y a saber cuáles son los mecanismos que rigen detrás de una información. ¿Qué intereses hay? Intereses económicos, intereses empresariales, intereses políticos. Pero intereses que deben ser conocidos y que deben tener esa herramienta para poder conocerlo. Nuestros niños y nuestras niñas son capaces de tener un espíritu crítico a la hora de, ante cualquier impacto audiovisual, cualquier información audiovisual, cualquier información de prensa, sean capaces ellos de tener un sentimiento crítico y no una lectura inmediata e irracional de lo que están haciendo. Hay un porcentaje elevado de hogares donde no se limita para nada ni se controla el tiempo divisionado de los menores ante los diferentes dispositivos. Ya no podemos hablar solo de televisión, tenemos que hablar también de otros dispositivos. Y además, de los que sí se controla, solo se controla el tiempo, no se controlan los contenidos. Por lo cual, eso es un campo en el que también queremos seguir trabajando.